Una de las situaciones que más preocupación causa a un cliente de cualquier empresa es la posibilidad de que el servicio se vea perjudicado por alguna emergencia, llámese terremoto, incendio o inundación. Ante esto, en Copa y Alianza mantienen siempre un plan de continuidad del negocio, una manera de garantizar que en caso de que alguna sucursal sufra un imprevisto, las demás estén listas para apoyar y atender a los clientes. Ya cuando los siniestros pasan a un nivel mayor y que digamos que tuviéramos por alguna indicación después de un siniestro que cerrar el acceso, impedir el acceso a este edificio, los asociados y clientes en general pueden estar muy tranquilos por eso, porque la cooperativa dentro de su plan de continuidad ya ha diseñado estrategias para esto. Una de las estrategias que están establecidas es que, como muchos comprenden y como muchos conocen también, la cooperativa, la sucursal tiene varias periféricas centrales, son periféricas de apoyo a la sucursal. Entonces, en ese caso nosotros, más bien cuando pensamos en que una de estas periféricas pueda sufrir de alguna forma algún impedimento de acceso, pues la sucursal es la que va a soportar eso. Pero si es la sucursal, si es la central, la que por alguna razón tuviera que cerrarse para ser evaluado el edificio, para que vengan especialistas a ver si podemos entrar o no podemos entrar, entonces las periféricas centrales son las que nos van a dar ese soporte. En el caso de que la sucursal central de San Isidro del General sea la afectada, las periféricas ubicadas a lo largo de Pérez Celedón están listas para recibir a los asociados con refuerzo de personal. Ya está establecido dentro del plan de continuidad un anexo donde está normado esta estrategia, de tal manera que esas periféricas sean a donde vamos a dirigir a los asociados y son periféricas que se van a reforzar con personal de acá para poder dar el servicio que el asociado requiere. Hay periféricas aquí en la Cámara de Comercio, en el parque, tenemos en la terminal de autobuses, tenemos en el hospital y además hay otras que son las distritales que no están tan lejanas, por ejemplo Villaligia, ahí tenemos una y otra en Rivas, hay una en Daniel Flores, entonces son esos puntos de servicio que tenemos a disposición de los asociados, y que hay todo, digamos, ya un plan establecido para que el asociado no se haya afectado, desde el punto de vista ya de esos servicios, eso sí, primeramente asegurando que las personas que estaban acá en este edificio y que se dio ese siniestro acá, estén debidamente aseguradas, estén seguras y que ya hemos podido hacer una evacuación exitosa. Un detalle del que están muy orgullosos en COPE Alianza es que ya se cuenta con una oficina de salud ocupacional dentro de la sucursal de San Isidro del General. Ya aquí en la sucursal hay una comisión de salud ocupacional debidamente registrada también y activa, entonces desde el punto de vista de lo que era continuidad del negocio ya veníamos trabajando todos estos temas de los planes de emergencia, de los simulacros y preparando a la gente, pero ahora ya tenemos contratada, la cooperativa ha contratado una profesional en el área de salud ocupacional y seguridad laboral y con ella yo sé que esto va a ser una gran mejora, que vamos a poder mejorar esos planes, que vamos a poder visualizar ya muchas alternativas de mejora, porque ya desde la perspectiva de un profesional que está debidamente capacitado y certificado, pues yo creo que nosotros vamos a crecer montones y que vamos a continuar dándole esa seguridad y esa confianza a los asociados. Esta oficina es clave para garantizar a los empleados de la cooperativa que están laborando en un ambiente seguro y sano en todo el sentido de la palabra. Y esa seguridad del empleado se transmite al cliente con buenos tratos y una manera atenta de servicio al cliente. A veces pensamos en que esas máximas que hay al cliente, al asociado, hay que atenderlo bien y tenerlo contento, pero bueno, a veces, ¿cómo se logra eso? Bueno, se logra con funcionarios que estén bien, que estén bien atendidos, que estén seguros, que sientan confianza, que estén en un ambiente de trabajo en armonía y que se sientan bien, que no estén enfermos porque hay una silla ahí mal diseñada para ellos, sino que todo, lo que es espacio físico, lo que es ergonomía, lo que es iluminación, lo que es ruido y otros temas que se ven en salud ocupacional que es muy extenso, todo eso viene a darles a ellos ese confort, esa tranquilidad, esa seguridad en sus puestos de trabajo y por supuesto que eso va a ser un reflejo hacia la atención a los asociados. Esta semana Coopalianza realizó un simulacro de incendio exitoso en su sucursal. ¡Gracias!